Bueno, estamos en vivo, tratando de coordinar aquí la nota con los docentes. Bueno, de alguna manera la directora de profesorado ya hizo una reflexión, pero bueno, podemos dar como anfitriona el balance de este acto aquí en tu casa. No, la verdad que siempre es un honor recibir a la comunidad en casa y acá estoy con dires de otros establecimientos educativos de huerta y bueno, reflexionando sobre lo que pasó, sobre el mensaje que se dio y sobre esa idea de poner en valor el rol docente. Y bueno, contenta. Ya es la tarea culminada y hemos recibido a toda la comunidad de Huerta Grande. Muy claro el concepto de que el mundo está cambiando y la educación por ende también se tiene que transformar. Es un momento de la humanidad, ¿no es cierto?, de mucho cambio. Bueno, de algún modo, ¿qué sentís en un momento como el de hoy? Bueno, siempre desde que uno se recibe, digamos, en nuestra formación docente inicial, ahí en realidad empieza nuestra capacitación permanente y diaria en esto de seguir la dinámica de la formación, de la capacitación, para dar respuesta a las necesidades cambiantes, complejas, que van movilizando a la sociedad. Y en todos los niveles pasa esto, no solamente a nivel del estudio superior, sino también desde el nivel inicial, todos los docentes vamos capacitándonos para dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad. Porque, bueno, yo tengo 34 años de docente y desde que me he recibido allá por el 89 ha cambiado mucho todo lo que es la niñez, la infancia, las propuestas educativas. El sistema educativo siempre tiene los mismos ideales, pero los estudiantes van cambiando y las propuestas y los lineamientos pedagógicos, corrientes pedagógicas que se van renovando, así que sí, permanente actualización. Y más allá de que muchas cosas no están planificadas, también ha cambiado la sociedad y un poco los roles, ¿no? A partir de, bueno, muchos cambios en las familias, en los tiempos, en la comunicación, en la convivencia, que, bueno, generan, ¿no es cierto?, hoy por ahí este vacío o esta sensación, ¿no?, de que algo no está bien y, bueno, hemos perdido un poco el patrón cooperativo, ¿no? Bueno, vos decís, obviamente, en la sociedad hay un montón de cuestiones externas, pero todo lo que sucede en la familia, en la calle, todo, en definitiva, nos termina llegando a la escuela. Yo te quiero reflexionar sobre una cosa, la educación como derecho. El derecho al acceso a la igualdad de oportunidades, de acceder a una educación libre, gratuita, obligatoria y todo, es una conquista tan grande que no nos podemos ni siquiera permitir la pérdida de ese derecho, porque es lo único que le garantiza a esos nenes, a nuestras infancias, a nuestros jóvenes, a todos, el poder lograr algo. Entonces, ese rol de la escuela, con todas las cosas que pasen, con lo que pasa en la familia, con lo que pasa afuera, con lo que pasa acá, es lo más importante que pueden llegar a tener. Entonces, sobre ese derecho tenemos que reflexionar y defenderlo con el cuerpo y con la vida. Bueno, en el día al día, mucha experiencia que hoy, bueno, tiene que ser compartida y también evaluada, ¿no? Por ahí, de una manera mucho más periódica que antes. Bueno, yo quería aclarar que el rol de docente todavía no está, o sea, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. El docente es el que se enseña, el que está siempre dispuesto a aprender y poder comunicar lo que está aprendiendo también. También es muy importante que los roles se vuelvan a poner en su lugar, por más que la sociedad sí esté cambiando, el rol del docente creo que se va valorizando y va mejorando cada año con la propuesta que va haciendo cada uno y depende de eso mucho, de la formación que va haciendo en su vida diaria, ¿no? Esto de no perder las ganas de enseñar. Seguro, el rol principal sí, pero muchas veces sabemos que, bueno, no digo que hacen de padres, pero la contención, el hecho del complemento también de, bueno, dar certeza sobre la información que los jóvenes encuentran en otro lado. Estos son roles de alguna manera nuevos o complementarios a la función principal. Nuestra formación, nuestro rol, ser mediador cultural. Todo esto que vos estás nombrando entra dentro de lo que es la cultura. Nosotros somos mediadores culturales, ese es nuestro rol fundamental. Y para eso somos, nos formamos inicialmente, nos seguimos capacitando y nuestra función es esa, ser mediador cultural. Todo lo demás que nombrás está dentro de la cultura. Y por eso, como decía Piqui, nos atraviesa e ingresa a toda institución. Claro, tal vez la amplitud de esa fuente que antes por ahí estaba concentrada en un manual, en un libro o en una película, hoy llega de todos lados a la gente. ¿Sabés qué pasa? Que uno cuando está formando a esas personitas, les está enseñando a ser libres y a poder administrar. El conocimiento puede estar y podés acceder a través de distintos medios. De hecho, internet te brinda información. Podés encontrar información en distintos lugares. ¿Qué hacer con esa información y cómo eso me transforma la vida? Eso te lo enseña la escuela y eso te lo ayudan a reflexionar los docentes. Claro, pero si es difícil para un adulto, imaginemos para un joven por ahí, donde no está preparado para procesar tanta información. Lo importante es esto de que en la escuela, en profesorado, en el nivel inicial, lo que damos es una herramienta para enfrentar estas cosas. Nosotros no vamos a suplir nunca a la familia. La familia tiene que estar siempre presente. Entonces, nosotros invitamos siempre a la familia a venir a conversar con nosotras, a juntar estrategias y a armar herramientas juntos. No es el docente el que tiene que hacerlo de papá, mamá. Ese rol tiene que estar siempre presente desde la familia y no perder ese objetivo. Dale, muchísimas gracias. Gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.